El hincha de San Alessio lo que tiene que hacer es disfrutar porque no hay otro partido más arriba que el Mundial de Clubes y lo va a jugar por primera vez, va a estar representando al fútbol argentino, al fútbol sudamericano entonces se tiene que sentir orgulloso de eso todos me preguntan por el Real Madrid y yo le digo, miren, ojalá podamos jugar con el Real Madrid el objetivo de nosotros es tratar de llegar a la final y tenemos toda la cabeza y todos los objetivos puestos en ese partido, en la semifinal yo creo que está entre los cuatro, a mi entender, cuatro mejores equipos del mundo pero más que nada por el gran desequilibrio individual que tiene hay cuatro o cinco jugadores del Real Madrid que cualquiera de los cinco puede ganar un partido él solo, individualmente Angelotti yo creo que lo que ha logrado es que el Real Madrid defienda cosa que los otros técnicos no han podido lograr y cuando un equipo se defiende bien como hace el Madrid porque ahora no es fácil llegarle al Madrid y tiene el desequilibrio que tiene arriba bueno, se transforma en lo que es un equipo que de todos los partidos hace tres, cuatro goles y es muy difícil que le hagan goles para mí es uno de los mejores técnicos del mundo obviamente su experiencia la ha volcado a un equipo y a un vestuario tan difícil como el Real Madrid el Ronaldo que enfrenté en el 2008 era más egoísta hoy se ha transformado en más jugador lo veo inclusive más desequilibrante y pensando más en el equipo, adaptándose más al equipo creo que el técnico tiene mucho que ver también en esto en el convencimiento para que él lo logre hoy lo veo mucho más jugador de lo que era en el 2008 que ya era un jugador desequilibrante lo que estoy seguro es que si nos toca jugar el jugador argentino en esos desafíos se potencia y va a dejar la vida va a dejar la vida para tratar de emparejar esa diferencia por ahí de jerarquía que hay finalmente se basinó de contención la vida para el equipo el equipo lo que necesitábamos el equipo